Música Hey que tal muy buenas a todos, yo soy mi amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Que se me olvidó la presentación, ya lo sé, ya lo sé Y entonces pues vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior Ok, agarramos todo, 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 todo lo agarramos Pausa Listo, ahora si vamos a concentrarnos bien Tú que eres horrible, ahí quédate 400 malas, no está mal No, 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 no Ok, yo digo que voy bien Ahí te quedaste Ahí se quedó Escuché ruido No, 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 no Muérete, 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 muérete No tengo granadas, no Ok, tú sí eres horrible Gracias Gracias Ok Ok Vamos a poner En acceso rápido abajo Y ahí se quedaron Ok Oh, qué son eso soy Bueno Bueno Funcionó No como quería Oh, señora Tomas balas Y ya no tengo Tantas No sé si me dieron más No, solo tengo Una vida Y vamos a curarnos Y a quitar esa ¿Qué pasó ahí? Ok Creo que vamos a tener El primer fail del día Siendo que ya no tengo Nada Vamos a denme Más balitas Ah, no puede ser No puede ser Ok Ok Creo que tengo O mejor Al disparar Ese bien Ok Ese es Completamente Bien Ándale Saltar Voy a tratar de eliminarlas Así Ok Vientos Va mejor de lo que yo iba esperando Adentro hay granadas Entonces cuando salga el Hunter Voy a aturdirlo Y voy a dejar que Oh, vamos ¡Claro que se rompe! ¡Puede estar en algún lugar! Vamos por la granada ¿Hora? No quiero examinar No te moriste de uno solo Quítate No te morir No te morir No te morir Muy bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítate, quítate, quítate de ahí! ¡Cuánta porquería! ¡Cúrate, cúrate, cúrate primero! ¿Qué dice? ¡Llegó la rata! ¿Neta? ¿Me vuelves a agarrar? ¡Quítate! Equipar Muy grande, desgraciado No hay nada más Ok Se van metiendo estos carnales Alguien mejoró su pondería No, la verdad no Le cayó en la cabeza bien chido Señora, usted es muy fea Creo que tengo que poner esto Bien, explotando como es ¿Puedes usar ese explosivo para bloquear la puerta? Bueno, 30 segundos Creo que sí puedo sobrevivir Vámonos ¿O no? Ah, ok Gracias por el sarcasmo Qué conveniente que haya caído ahí, ¿no? Si se va escuchando bien el audio No se va Pregunto yo Como Escuchando eco Me pregunto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no es tan cerca Pero al menos ya se ha terminado Estoy de vuelta 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 La vacina es un real Gracias Me digo como Carlos O si Mira como Puede ser Está loco como una cabra Ok Yo creo que Vamos a bajar con Carlos Ahí al laboratorio ¿No? ¿Qué dice? Es lo incómodo de usar esto Porque escuchas ¿No? Volvemos con Jill Y en primera persona Y bien Bien hechecitos de nuevo Estamos re bien Oh Si Estamos bien ¿Qué le pasa al carlangas? ¿Ora? No Está soñando Dime que está soñando Disparale 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 Es la única manera Uy Sí, brinqué ¿La cura? Ya estás mejorcita, Jill ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Clásico gesto De cuando te acuerdas Que estás lastimado Uy, ya es primero de octubre Tienes que irte ya, Jill Ok Granadas igneas Vientos Vamos a dejar Estas minas Combinamos con estas Guardamos Guardamos estas Agarramos Ganzúa Granadita Dejamos esto Y esto Modelo Burst ¿Qué de especial Tiene esta? Permite Ráfagas De tres Disparos Su rápida Cadencia Permite provocar Grandes daños En muy poco Tiempo Yo creo que Me quedaré Con la Nueva pistola Ok Y me llevo El cuchillo ¿Va? ¿Cómo ves? Eh, run Mega run Ok Ni siquiera quería salir Quería seguir viendo Que había más ahí adentro ¿Sunshine? No lo sé ustedes Pero Jill es hermosa Es bellísima Si o no Corazoncitos en el Chat por Jill Que es preciosa Acceso rápido Acá Vamos a ver si no hay Más cositas aquí Que nos haya dejado Carlangas Carlangas Ñangas No Acá Nada Ni la Ni las mariconeras Nos las dejó Bueno Nos dejó esa cajita Ok Planta verde Vamos bien Vamos con la escopeta Ok Más cajitas Más munición Están vivitos Órale Si dispara chido Eh Ah pues si están bien moridos Entonces los reventamos Bien chido Vamos a abrir aquí Creo que este es El camino principal ¿No? Vamos por lo que nos habíamos Previsto Que nos íbamos a poder Encontrar Más adelante Ok Tenemos que ir A esa caja Vale Abrimos No lo sé Rick Parece un juego Vamos a cambiar Balas A las minas O no Mejor si me quedo Con las igneas Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Tendré que dejar Cositas Aquí es donde Nos había salido El Hunter Ok voy a tener Que regresar Después Porque Aquí hay Varias cosillas Creo Nada más Es lo único Si Esto Acuérdenme Acuérdenme Que está Ese explosivo Ahí Y aquí Ya no hay Naida No Ya no hay Naida Mandé Vienen M Esis No Ya está Morido Ese carnal Espero Que Si Ok Eso En el capítulo De ayer Nos había salido El Hunter Aquí Perros Pistense ¿Dónde estás? O sea Triste Porquería Eso Tres balazos De escopeta Te llevaste Y un granadazo En la cara Y no se murió Vamos a abrir Acá ¿Qué dice? Tengo aquí el otro Para ver comentarios Corre Forrest Corre la vaselina Andale La vaselina Nos hacía falta Y No me hizo daño Yo creí que me había hecho daño Esa cosa Aquí no hay nada Aquí no hay nada No, no hay nada Ok Vámonos Por acá Tengo una granada Nada más Ese está bien moribundo Te escuché Desgraciado Oh, mira Ah Ya sé Por la caja Que está abajo ¿Qué dice? No la olvides La vaselina No, no No la voy a olvidar Yo creo que voy a dejar Dejamos esto Dejamos esto Voy a dejar las minas Aquí no había zombies Muy bien, muchachos Échense mi última granada Ígnea Señora ¿Y su cubrebocas, señora? No, la otra está bien Cocinadote Tú estás vivo O ya no No, pues lo maté De un escopetazo Qué cositas ¿Quién pidió carnita asada? No, pues sí Barbacha Para todos Todo aquí Es todo Vamos a limpiar La zona En sábanas Por allá no estar subiendo En consulta Hay algo No, pues ya no se levantó ¿Te vas a levantar? No Con Carlos Con Carlos sufriendo De balas Y aquí yo Desperdiciando A diestra Y a siniestra Vamos aquí Ya no hay nada Acá no me acuerdo De estos dos Desgraciados No hay nada Nada Ok Vamos bien, ¿no? ¿Cómo ves? Invita a la carne asada Simón Hay que hacer una carnita asada Balas de mag Sala de tratamiento Aquí Y listo Según yo es aquí O tal vez no ¿Y la caja? Ah, ¿qué era? Pasarme por abajo ¿Verdad? La vaselina Ya, ya, ya Ya llevo la vaselina Falta la vaselina de abajo Desde el laboratorio Para un cuidado perfecto De tu piel Una vaselina Avánzale, Jill Aquí no hay naida Naida No, pues tú, carnal Estás bien morido Uuuu ¿Eh? Como que te veo cara de vivo Neta, ¿no me dejan desperdiciar Dos balas Te aseguro una buena migraña Yo lo sé Ok Ya obtuvimos todas las armas Que podíamos obtener En la campaña Me salió ese logro No sé si le salió a ustedes Y nada más Nada más queda aquí Granadas explosivas Y el explosivo B Mis granaditas explosivas Vamos por la vaselina Ok, son igneas Estás Bueno, porque puedo ir alternando Patrañas Patrañas Ok Según yo Ya es todo Ya es todo Ya es todo Del Del hospital Del hospital Buena jaqueca Oye Oye, ¿qué te pasa Antes Retrocedías Desgraciadísimo Te daría más Pero no Quiero gastar balas Vamos a guardar Lo que acabamos De encontrar Y yo creo que Por el momento No voy a cargar La magnum ¿Quién sabe? Tengo todavía Varias cosas Vamos a dejar eso Pólvora de calidad Balas Para no acabármelas Y así nos vamos Ok Y así nos vamos No olvido nada No No nos salta El candadito De aquí Y como diría El este Eugenio Derbez ¡Listo! Y oficialmente Nuestra ganzúa Ya Es desechable Vamos a dejarla Vamos a dejarla En el baúl De los recuerdos No puedo creer Que llevemos Media hora De gameplay No lo puedo creer Tío Qué bonito inventario La verdad La Netflix Balas aquí Qué bonito inventario ¿Sí o no? Es una chulada Es una chulada Deben admitir Que es una chulada También Es una preciosura Vamos por acá Este lugar Se ve algo Tétrico Oh cajita Más balitas Vamos a irnos Con el cuchillito Mientras Si nos sale alguien Pues ya Nada más cambiamos Así de fácil Se puede Más vaselina Perverso Vamos a ver Que no haya más En el montacargas Nada Aquí no hay naida Generalmente Hay muchas cosas Luego escondidas Y está limpio Aquí Aquí me huele A boss fight Cuando active eso Me va a salir Alguien ¿Sí o no? Yo quiero una Magnum De avellana Sí, una de fresa O creo que no Wow Sí, ¿quién construye Un laboratorio Dentro de un Me huele a que Que beber cositas Está cargando Esta cosa Y eso no me gusta Ok No lo sé Rick No me da confianza Nada de este tipo De cosas Nemesio Ok Miren Una rellonera Otra mariconera Tío Ok Vamos a guardar La vaselina Y me voy a llevar Unas minas Por si las Recochinas Moscas Explosivas Las voy a guardar Nota del ascensor Ok Cajas de fusibles Reiniciar Yo creo que vamos a tener Problemas de fusibles Muchachos Entonces Eso es Muy normal En estos juegos Yo creo Vamos a cambiar A las ignias Y las ignias Las voy a guardar Y me voy a llevar Ah no Ya llevo Todas las Sí Ya llevo Todo Ok Vámonos Está cerrado ¿Qué Es Eso ¿Sí se cayó? ¿Qué demonios Es eso? ¿Qué demonios Ya con eso se ve El muerto ¿Qué es eso? Hola Este Juama Bienvenido Juama Bienvenido A este Gameplay De cómo Me voy a asustar Matando a esta Porquería Porque mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece el del Laberinto del Fauno Muérete Muérete Tres balas Se llevó El desgraciado ¿Vieron? Tres balas Se llevó Parece que es por aquí ¿Por qué no lo entiendes? Sí Me lo imagino El maldito del Ahí estás Desgraciado Espero que ese vidrio Te protege Y te protege Rayos Gaste balas A la idiota Ok Vamos por acá Creo que vamos a tener Que hacer una búsqueda Exhaustiva De Fusibles Y ahí tenemos El primerito Mientras Siempre que agarro Algo en este juego Pasa Pasan ciertos Entonces vamos a Agarrar nuestras balitas Antes que Naida Y Fusible Ok Tenemos uno Nada pasó No Bajamos Bajamos Por acá ¿Qué es eso? Oí ruidos ¿Qué dice? Este juego Ya lo jugué Pero me encantó El juego La neta Está muy padre El juego Ahora No Perritos Perritos ¿Qué hice? No sé si soy muy crack O Yo ya estaba preparado Para Recibir el Mordisco Con todo gusto Ok Por ahí no puedo pasar Gracias Por Decírmelo Vamos a subir ¿Por aquí puedo subir? No No puedo subir Miren Un zombilandio Gracias amiguito Por morirte Ahora Muérete bien Ella se murió bien Miren Ahí hay una caja Ok ¿Me paso por acá? Bienvenido Juanma Si nos ayudas Si es que no estás siguiendo El canal Por favor Ayúdanos Siguiendo Este preciosísimo Canal En el que nos asustamos Por cualquier tontería Hasta por la sombra De Jill Nos espantamos Si Yo soy muy asustadizo A ver Vamos a bajar esto Para ver si podemos agarrar Esa caja Que está ahí Entonces si nos ayudas Con tu follow Estaría De lujo Tenemos poquitos Pero el canal Pero el canal Lo amerita Porque pues La verdad Llevo poco tiempo Oh Portacartuchos Ok Eso me gusta Combinar Y que me proporciona Más recarga Más recarga O que Ese ya está bien Moribundo Y Ah mira Podemos subir Vamos para esa puerta Primero Se ve muy secundaria Ok Amiguitos Y otro amiguito Muy agradable Que Se traga Se tiene que tragar Tres balas de escopeta Para morirse Ok Admisión 45.032 Mueves Desechos Ok Esto es bastante perturbador Y aquí Que nos abre Ok La zona de guardado Vamos a dejar Esto aquí Y Ya Más escopeta Acuérdense que Mi pantalla Se apaga solita Dependiendo De cierto tiempo Entonces por eso Siempre me verán Presionando El botón De subirle Bajar más bien El volumen Para que Todo se Este En Buen control Ok Presionamos esto Ok Creo que Tendremos que Ir para allá Los fusibles Están ahí No lo sé Rick Se ve muy fácil Ahí ¿No? Mande ¿Qué dices? ¿Hay alguien Donde estás Kaiser? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Sabía que Era muy fácil Esto Ok Un zombie Ok ¿Por qué? Ah No es broma ¿Cómo? Sí Ya me habían Hecho esa broma Créeme que Brinqué Bien bonito La primera vez Que me la hicieron Ok Tenemos Uno Nos vamos Por el otro ¿Qué es eso? Ah Los extrañaba Amiguitos Realmente Los extrañaba Si te quedas Ahí Mira Ahí hay Cositas Que combinaré Esto Esto Bien Bien Ahora vamos A la caja Para cualquier Cosita ¿Mande? Neta No es broma Por eso Pregunta Hay que Ya Ok Ok Si combino Pólvora de calidad Con pólvora de calidad Me da Ambas Las magnum Ok Y vamos Por Acá Que hay una puerta Y ahí Estaban Para Un fusible Ay Joder De su madre Si me asustó Desgraciado ¿Qué pasó? No No Intiendes Abusar De que Me asusto Por cualquier Cosita ¿Eh? Porque Eso es En lo Último En lo Que me Asustaría ¿Eh? Déjame Te advierto Ok A tu parecer Compa Ah mira A tu parecer Este Mi Buen ¿Cómo te llamas? Hossom ¿Qué tal estamos jugando? Ok Ok Ya me hartaron ¿Qué tal si vienes? Ven para acá Ok No Ponemos el Este Este Y ponemos la pistola Por ahí ¿No? Adiós Adiós Amiguito No se nos Olvida nada ¿Qué es esto? Ascensor 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 O sea Nada más Los ascensores Son los únicos Que nos Marca como Faltante En En esta zona ¿No? Ok Después voy a ver La grabación Va Ok Vamos a poner Esto aquí Y Y Dejamos Esto Ok Cositas Ok No es ahí Más que hay Cositas Mira Nomás Por eso Le hago caso Le hago caso A la Ok Computadora Prendida Ok 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 Muy bien Esto es Lo que Le ha estado Pasando A Jill Es un reporte De Carlos ¿No? ¿Quién va Subiendo Este muchachón ¿Qué te va apareciendo El gameplay Hoso Espero que te estés Divirtiendo Muchas gracias Por seguirnos Sé que salió Hace 4 minutos Pero muchas gracias Por dar ese follow Al canal Siéntete En casa Este Pronto Lord Rata Te va a poner Los links Para el Canal de YouTube Por si nos gusta Nos gusta Seguir O Suscribir En el canal De YouTube Igual Lord Rata Tiene un canal De YouTube Por si Por si Él gusta Dejar ahí Su link Para que Lo sigas ¿Y por qué Caminas así Jills? Ok Es porque Estás herida Tú aguantas muchachona Yo también Hasta allí Y la anda toda Tristona Y si avanzamos Ese Me tenía que pegar A la parte Tan hermosa Tan bella ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Tienes un lanzagranadas En la mano Así Contigo Y no lo usas No F Por Tyrell F Por Tyrell F En el chat No te deja ponerlos Ahora F Por Nemesio Que no alcanzó Yield Pero una F En mayúscula Esas F Es que dices F No Los elimina Ok ¿Qué dice? The pusher Qué bella es Yield Mírenla Qué hermosa Es Ok ¿Estás morido? Sí Tanto que ni te alcanzan Las balas Ok Nota de empleados Nest 2 Mapa del Nest Ok Sala de máquinas Ok Chicheñol Ok Bienvenidos a los que se vayan uniendo al stream Siéntanse en casa Siéntanse de De dejar su Follow Al canal Para que este canal sea Más apoyado Y podamos Adquirir una mejor cámara Para que puedan ver bien mis sustos Ok Tú te vas a parar Te lo dije Te lo dije He ignorado tantas veces A los que se quedan así ¿Me he llevado cada susto? Ve Ve De este iba confiado Por ahí Por ahí Por eso siempre les doy un balazo final Bien puesto Ya Una nota Generosa Ok Vale Un antígeno Y un Adyuvante Ok Acá habrá cositas Tú te vas a parar Vamos Y después se para ¿No? Ok Vamos a tener que ir por cositas Para divertirnos Muy alegremente Mira No, mira No tenía recargada Mi Oh Mejorarle recarga ¿Qué es esto? Sí Por si desean verlos Ahora sí que he resubido Los videos Ahí estarán En Ok Eso se ve tétrico Ahí Lo escuché Se ve tétrico En varias de esas Hunters Tengo que poner Sí tengo que poner Esas cosas Allí Muy bien Voy a dejar Esto Ahí En Algunas cosas En el baúl Y lo vamos A dejar Aquí Como ya saben Los videos Son más o menos De una hora Entonces aprovechando De que pues La próxima misión Suena algo Larguita Para no dejar Incompleto El capítulo ¿Qué es esto? ¿Estás jugando A la escondida Sigo? Pero si el lobo Aparece A todos nos comerá Lobo ¿Estás ahí? No manches ¿Cómo se recupera Esa porquería? Necesito darle Los escopetazos Bien puestos Ok Como va a estar Bueno el combatazo De mañana Mañana va a haber Dos cosas De una vez Los voy avisando Y tal vez Va a salir Un poco tarde En el video De mañana Porque este Se va a resubrir Hasta mañana Acá dice Lo mataran Oye Eso sonó mal Qué mala onda Ok Este Como mañana va a haber Varias cosas Mañana va a haber Dos streams Uno muy largo Y otro Algo corto El primero largo Es el de Pokémon GO Si les interesa Pokémon GO Voy a estar en el Community Day Y vamos a jugar Seis horas Seis horas Once de la mañana Once de la mañana A diecisiete horas Después Yo creo que va a ser Como alrededor De las ocho De la noche El otro capítulo Y el capítulo Que viene mañana En stream Vamos a jugar Hasta donde llegue Ok Si veo que O en los comentarios Me van diciendo Oye no Kaiser Te falta poco Porque No sé Siempre siento Que aquí en el laboratorio Ya va a valer gorro A esto Entonces Si vemos que Es a morir Pues va a ser a morir El El stream de mañana De Resident Recuerden poner Ahí Recibir notificaciones Y en cuando vean Que sale ahí El aviso Ahí vamos a estar Ok Entonces vamos a dejar Esto aquí Yo sé Les entristece Como a mí Y me voy a llevar Las explosivas No sé por qué Ok Entonces pues Espero que les haya gustado Este video Este stream Recuerden darle like En youtube Suscribirse en youtube Seguirme en twitch Y compartir con todos Sus amigos Nos vemos en la próxima Tú también conmigo Sale Vámonos Vámonos Para venir I Vámonos 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 y y i i i i